¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariana P. Para los que no me conocen aún, ya sé que nadie me conoce aún. Así que quédate conmigo si eres fanática de la moda y necesitas un buen outfit para este fin de semana. Una salida con el novio o así nada más porque te gusta gastar como a mí, pero de una manera súper económica. En el tianguis, mercado o sobre ruedas, no importa cómo lo llamen ustedes. ¡Vámonos! Decidí ir a un sobre ruedas. Acá por el norte lo llaman así. Es como un tianguis donde por lo general puedes encontrar diversidad de cosas. En cuanto vi el primer puestecito me eché un clavado para ver si podía encontrarme algo atractivo, lo cual fracasé pero seguí buscando. A lo largo del recorrido encontré cosas muy bonitas y muy baratas, algunas de marca y otras no, pero no era lo que estábamos buscando. Así que decidí seguir recorriendo el lugar con grandes esperanzas. Obviamente cuando vayas a un lugar así, tienes que tener tiempo disponible porque no sabes cuánto te vayas a tardar en buscar detenidamente cada prenda. Seguí caminando y me encontré con un puesto. Apenas estaba buscando los muebles tipo tendederos donde cuelgan la ropa y al fin parecía que todo estaba mejorando. Era un puesto que al parecer tenía muchas prendas Forever 21 y me encontré con este vestido negro de red con un vestido liso de fondo que me encantó. Aunque esté bonito, si vamos a estos lugares es para encontrar ropa barata. Solo costaba 100 pesitos. Absolutamente era algo que no me negaría a usar, sin embargo no era lo que andábamos buscando en esta ocasión. Para no hacerles el cuento largo, estas fueron algunas de las maravillas con las que me topé. La mayoría de estas prendas no sobrepasaban los 150 pesos. La verdad, este puesto me fascinó. Tiene de todas las tallas y está neta súper bonita la ropa. Además de que todas las prendas venían con su etiqueta. Siendo sincera, me costó un poco de trabajo decidir como todo en mi vida, pero me topé con estas cositas hermosas, bellas y preciosas. Era un short negro chulísimo de aquellos. Tenía detalles de estoperoles a los costados con bolsillos. Me encanta porque le puedes crear muchísimos outfits. Me vi con él, se los juro. Su precio era de 150 pesos. Tal vez ese puestecito se llama lleble, lleble todo a 150 pesos o menos, porque real todo estaba eso. Todo en ese momento, se los juro, era de Ari no te rindas, sigue buscando y vaya, vaya, tacu vaya con lo que me encontré. ¡Tarán! Al fin encontré lo que estaba buscando. Un croplilita con estas cositas que le cuelgan súper coquetas y unos tirantitos muy sexys en tan solo 99 pesos. Yo he visto súper básico muy seguido porque me gusta ir comodísima al trabajo. Y encontrarme con esto me hace salir de lo habitual. Regresando a mis compras, ya que estaba por ahí, me llevé el pilón. Un jumpsuit de lentejuelas amarillos con escote en B y cruzado por la parte de atrás. Yo ya toda feliz y satisfecha, hice las cuentas de lo que gasté para que ustedes se den una idea de lo que pueden gastar si vienen a un tianguis a comprar ropa. Y estos fueron los resultados. Short negro de estoperoles, 150 pesos de 19.80 dólares. Crop Lila, 99 pesos de 34 dólares con 90 centavos. Jumpsuit, 100 pesos de 22 dólares con 90 centavos. Fue nada más y nada menos que 249 pesos, o sea, 250 pesos cerrados. Y pues lo del jumpsuit, ese fue el pilón porque pues me gustó. Y permítanme demostrarles el resultado. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálame una manita arriba y escribe en los comentarios tú qué prefieres. Bueno, bonito y barato o lo último de la moda sin importar qué tan caro esté. Mi nombre es Ariana P y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.